Hay duendes en la casa Cuando le dije esto al Gordi no me creyó Pero estuvieron pasando cosas muy extrañas estos días Para empezar mi pantufla que tenía dos meses desaparecida Apareció arriba del closet ¿Cómo llegó ahí? No lo sé Uriel estaba cocinando y sintió que alguien pasó corriendo detrás de él Y cuando volteó no vio a nadie Después llegué a la casa y puse las llaves del auto sobre la mesa Pero me di cuenta que dejé mi cartera en el auto Y cuando quise regresar las llaves ya no estaban Y por último el Gordi jugó videojuegos y de repente el juego se apagó Pensó que se había ido a la luz Pero cuando se dio cuenta estaba desconectado todo Y fue entonces cuando me creyó que había duendes Buscamos en internet cómo sacar un duende de tu casa Y encontramos que la mejor solución es gritarle muchas groserías Así que eso hicimos P*** duendes hijos de Hijo de Vas Regrésame mis Cosas Aún no sabemos si funcionó Lo que sí estamos seguros es que fue bastante terapéutico Y lo haremos todas las mañanas